El grupo granadino Ora Zulu ha venido a la capital andaluza para presentar su último disco y en Agora Music no hemos podido evitar la tentación de venir a charlar con ellos y que nos cuenten un poco más, aquí en la sal luxuria de Sevilla. La razón de que el disco se llame Siempre soñé sabe sobre Nadie no con nunca nada es que es parte de un tema, parte de un poema con el que rima Siempre soñé sabe sobre Nadie no con nunca nada, todo tesoro del pobre es cuanto guardo en mi almohada. Si es verdad que son cuatro S en positivo y cuatro N en negativo pues eso era una cosa curiosa que ya venía pensado salió antes que el poema y antes que la canción y antes que el disco ya realmente ese título pero si es una frase curiosa que me gustó que luego se convirtió en parte de un poema. Esta primera época de 2013 la verdad es que en Madrid tuvimos una acogida bastante buena muy muy positiva para empezar tal y como están las cosas porque hay que recordar que la crisis global es de unos años para acá pero en la música la crisis la llevamos aguantando muchísimos años antes entonces la acogida que hoy vamos a tener en Sevilla en cuanto a las expectativas de la que tengo 20 puntos aquí en la ingles. Entonces claro ahora mismo estos primeros conciertos están yendo muy bien tenemos una oficina que lo está haciendo muy bien y el grupo pues claro se arriesga salir a la carretera pero ya con otras miras con otra alegría y consciente de cómo están las cosas pero bueno hemos empezado con buen pie y Dios quiera que todo vaya como tiene que seguir. Lo primero es que haya canciones buenas cuando haya 15 canciones buenas haya pasado el tiempo que haya pasado sacaremos otro disco pero que hay grupos buenísimos que nos encantan que han sacado dos discos en 15 años de carrera y no tenemos problemas por eso y mientras que nosotros seamos dueños de nuestra carrera que es lo que queremos a partir de ahora no va a pasar yo creo que tenemos más o menos la misma energía quizás se pierde ese primer contacto con la gente cuando lo tiene hace 13 años hace 12 años que ahora ya estamos más curtidos en mis batallas como dice la copla del pirata pero no considero que seamos tampoco unos veteranos veteranos habiendo bandas en esta península que tienen muchísimas más tralladas que nosotros nosotros somos veteranos pero no viejos eso está bien que yo lo diga Ponferrada hemos tocado siete veces por ejemplo ocho veces en un sitio como Ponferrada ahora se nos ha salido unas fechas en Menasalba en Toledo un pueblo ahí pequeño en el que ya hemos ido dos veces porque hay gente que se le ocurra que se pone su pasta y quiere llevarse al grupo que le gusta y nos contratan y hay sitios así que son especiales porque es que son un grupo de gente hace poco ha comentado Paco en Bermeo en Euskadi pues cogió un chaval se murió le gustaba mucho era su luz y su hermano su familia sus amigos todos pescadores algunos de la lacrana de todos de pesqueros pues pusieron dinero de su bolsillo y nos llevaron a tocar pues cosas como esas de un grupo con nosotros nos hace mucha ilusión eso que gente se huerque que gente ponga de su bolsillo y te lleven a tocar a tal sitio eso se te queda marcado somos una especie de cadáveres en furgoneta que vamos por ahí mal vendiéndonos porque es una comunidad en la que el roo es un poco más que sea primo del diablo de Madrid para arriba no notamos tampoco esto en el sentido de que somos andaluces deberíamos tener más acogida aquí y sin embargo tenemos que buscar todo esto fuera lo que pasa en Andalucía con el roo es una vergüenza que no pasa en ninguna otra comunidad autónoma porque es mucho más fácil tocar para nosotros fuera de nuestra tierra que en nuestra tierra hay honrosas excepciones de gente que monta sus salas que permite tocar los grupos de roo pues como he estado como la sala training granada y sobre todo como en el centro de Andalucía está la sala palo palo de marina leda que es la que está abriendo a los músicos andaluces la que está abriendo puertas pero está en un pueblo en marina leda y ellos son los que están apoyando realmente desde un particular se está apoyando al roo y está haciendo que los grupos de fuera los grupos de la península puedan venir a tocar Andalucía en unas condiciones medianamente dignas y de granada ni te cuento granada pues tiene fijación con un festival como el del Zaidín encargárselo cada año por un día de ruido que se hace a la afuera de la ciudad cuando en esta misma época se está dando por culo diez días a tamborazo limpio y a trompetazo limpio sin embargo aquí se lo cuenta Lorca y el festival de música y danza lo demás nos pueden dar por culo bueno somos Aito Velázquez y Paco Luque de Orasulú y mandamos un saludo para Agora Music para todos los que seguís